Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como hacer que se vea completa la pantalla de mi PC con Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Los principales navegadores web como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox cuentan con un modo pantalla completa que permite visualizar una página de internet sin la barra de herramientas del navegador y pestañas que ves en la parte de arriba de la pantalla y sin la barra de herramientas de Windows que se ubica en la parte inferior de la pantalla aunque las instrucciones para activar el modo pantalla completa de Windows 10 en Google Chrome, Edge y Firefox son básicamente las mismas, hay ligeras variaciones que consideramos necesarias hacer notar igual recuerda que en cualquier de los 3 navegadores puedes activar el modo pantalla completa de una manera muy sencilla por eso a continuación vamos a enseñarte a como hacer que se vea completa la pantalla de mi PC con Windows 10 entonces una vez acá queremos saber cómo hacer que se vea nuestra pantalla completa acá en Windows 10 dependiendo de cualquier cosa que hayamos abierto voy a abrir digamos una imagen voy a abrir esta que está acá si le doy a la imagen para poner la pantalla completa tenemos dos formatos ponerla desde acá donde dice pantalla completa y se pondrá de esta manera o apretar ok darle a la tecla F11 como puedes ver pasa a pantalla completa esto puedes hacerlo tanto de una imagen, un vídeo, el explorador de archivo o irte a Google Chrome que es lo más normal donde queremos poner una pantalla completa y acá vas a darle también existen las dos maneras en estos tres puntos aquí te sale la opción de poner pantalla completa como puedes ver de esta manera y si no quieres la pantalla completa pues solamente le das a F11 que sería la misma tecla y vas a poder cambiar ese formato de pantalla completa en tu navegador entonces así podemos poner la pantalla completa en lo que sería nuestra computadora con Windows 10 si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós